Y hoy amanecimos con la noticia de que el dólar superó los 20 pesos, esto justamente después de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma al Poder Judicial. El tipo de cambio se ubica en los 20 pesos con 11 centavos por dólar, una depreciación del .87% respecto al cierre del miércoles pasado. En tanto, el presidente de American Society of Mexico, Larry Rubin, reveló que ante la incertidumbre que existe, existe una incertidumbre, no saben bien a bien qué va a pasar, algunas empresas estadounidenses frenaron sus anuncios de inversiones en México y contemplan la posibilidad de moverse hacia Texas. ¿Es un rumor? Puede ser. Es un dato interesante que se está revelando, por supuesto que lo es, pero es preocupante que inversionistas estén considerando no venir a dejar su lana en México, no darle trabajo a empleados y gente mexicana por el hecho de que no saben bien a bien qué va a pasar o si se aprueba la reforma al Poder Judicial. Y se van a ir a otro lado y van a invertir y van a poner sus negocios y van a poner sus fábricas en otro lado. Esto sí es preocupante. A eso se refería Ken Salazar, con sus declaraciones en días pasados que se malinterpretaron, incluso lo atacaron.